a ocurrir hoy día ya en Asunción porque hay Copa Libertadores femenina y la Universidad de Chile se juega la vida ante Deportivo Cali. Si le gana, avanza a la siguiente ronda. O sea, le tiene que ganar 3-0 para avanzar. 3-0 para asegurarse. Para timbre, para depender de sí mismo. Porque por el otro lado van a estar jugando también los otros rivales. Jugan, claro, juegan de fondo. Podría ganarle 1-0 e igual podría quedar afuera. ¿Sabes qué? Ayer en ese prestigioso programa llamado La Magia Sol, entrevistamos a Natalia Campos. La nota igual está en Red Goal. ¿Puedes leerla en Red Goal? La escribí anoche. Y ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención la franqueza de la arquera de la U porque dijo si no ganamos hoy día es un fracaso, sin maquillaje. Es un fracaso. No hay que darle vuelta. Es un fracaso si no pasamos a segunda ronda. Y después, ¿sabes qué? Criticó duramente a la Conmebol. Dijo, a mí me molesta mucho estar en la ciudad de la Conmebol y que estemos jugando con estas precarias condiciones. Y ahí explicó que, por ejemplo, antes de jugar con 37 grados, la hicieron hacer trabajo precompetitivo en una cancha sintética donde, por supuesto, ahí las jugadoras se ganaron un par de ampollas con muchísimo calor sobre ese lugar. La verdad que criticó la organización y se fue con toda la arquera de la U. Así que tiene también un potente testimonio en relación. ¿Te acuerdas cuando hizo un posteo después de ganar la Colo-Colo que dijo, ya no quiero que hablen más? O sea, ojalá no se hable nunca más de que la U no lleva 20 años sin ganar porque nosotros ganamos. Lo explicó todo eso y lo reiteró. Dijo, yo llevo una Copa Sudamericana aquí que no la gané, pero es parte del club. Así que el club también tiene que hacerse parte de lo que nosotros hicimos. Un buen testimonio de la arquera. Me gustó su forma de enfrentar el micrófono. Y hoy día va a estar enfrentando entonces a las 17.30 al cuadro de la Universidad de Chile Deportivo Cali con la obligación de ganar. Ayer quedó eliminado, lamentablemente, Santiago Morning en esta Copa Libertadores pese a derrotar por 5 a 1 a Yeracuyano de Venezuela.